Con un anticipo, se despide Raúl de la Torre. Llega este jueves una misión china, encabezada por el Ministro de Comercio de China, que se llama Chen Deming, que ustedes, algunos no lo sabrían, pero llega acompañado por 60 empresarios la posibilidad de que se abran nuevas posibilidades de negocios, posibilidades de exportación. Recordemos que con China, fundamentalmente, hay un problema con la exportación de aceite de soja por casi 2.000 millones de dólares que están, hace prácticamente un año, congeladas, paralizadas. Es justamente ese valor, casi 2.000 millones, es el déficit que tiene Argentina con China. Vamos a ver si se resuelve el problema del aceite de soja o se encuentran algunas otras alternativas de otros productos para exportar y cerrar un poquito esta diferencia. Gracias, Rulo. Hasta mañana.